Buen día, soy el Dr. Juan Carlos Serna de Instituto de Visión Láser en Aguascalientes, México. Hoy les voy a hablar de una enfermedad más frecuente de lo que se cree, que es el queratocono. El queratocono es una enfermedad de la córnea, que es la cara más anterior del ojo, en la cual, conforme la enfermedad progresa, la córnea se va volviendo más curva y más delgada, y se presenta con aumento progresivo de la miopía y del astigmatismo. El queratocono tiene varios orígenes, uno de ellos es el origen genético, pero el que está más estudiado y más comprobado es el origen mecánico por medio del tallado de los ojos. Está comprobado que el tallado constante de los ojos puede generar un daño a nuestra córnea y detonar la enfermedad. Muchas veces el diagnóstico de queratocono se realiza cuando el paciente busca operarse para quitarse los lentes, o bien cuando acude a una óptica y por medio de los aparatos que se tienen ahí no se puede realizar una graduación de lentes para el paciente. El diagnóstico certero tiene que realizarse por medio de un especialista y complementarlo con un estudio de topografía, que es un estudio de análisis de la córnea, el cual nos puede llegar a dar el diagnóstico certero y el estado en el cual se encuentra la enfermedad. Para más información estamos al pendiente de las redes sociales. Muchas gracias. 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 Gracias.